A ver, y dice, hola mi amor, que yo quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Y yo quiero ser tu amante, y yo quiero ser tu amante. 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 Y yo quiero ser tu amante.